La novia de América trabajó con el productor musical en los inicios de su carrera. Con el estreno de la bioserie Ella soy yo, el caso que involucró a Gloria Trevi con Sergio Andrade, los conocedores del caso revivieron que Lucero fue una de las jóvenes que llegó a trabajar en sus inicios con el productor musical. Ante esto, las especulaciones respecto a que Andrade intentó enamorar a Lucero y que sus padres lograron alejarla del hombre a tiempo o que la novia de América resultó embarazada a su corta edad no han parado en redes. Sin embargo, entre todas estas especulaciones, también salió a la luz una antigua entrevista en donde la intérprete contó cómo su familia descubrió las malas intenciones del ex-manager de la Trevi. Fue una historia un poco larga y un poco llena de momentos. Si tuvo que ver mi mamá, tenía ciertas sospechas de cosas. Mi hermano escuchó una llamada que él estaba hablando conmigo. Se asustó de oír esa voz y prevenciones a futuro de Cuando tú seas mayor de edad, vamos a adueñarnos del mundo. Mi hermano muy joven de 16 años dijo Esto me está dando miedo. Fue cuando le dijo a mi mamá. Mi mamá dijo Con razón Lucero está rara, con una onda complicada. Hoy veo a los niños de 12 y 13 años, digo. Son unos escuincles. Yo creo que si yo no hubiera tenido una mamá que hubiera empezado a atar cabos, descubrir cosas que hicieron posible que a mí me cayera el 20 de que el tipo no era aquel gurú. Porque una niña de 12 años, si la haces mensa, bien rápido, relató. Lucero dejó en claro que ella no quería ser relacionada ni en lo más mínimo con ese sujeto. No tiene nada que ver que el tipo haya tenido que ver con mi música en mis comienzos, pero de esos discos ni los recuerdo. No me interesa ni gastar el tiempo en un ser como ese, relató la cantante. Así me disteca.